Buenos días a nuestro conferencista, el profesor Víctor Rivera y a toda la audiencia. Mi nombre es Deyanira Ramírez, para los que no me conocen, soy neurólogo de la República Dominicana. Quiero expresar a cada uno de ustedes mi más cordial bienvenida, agradecer su asistencia y participación a nuestra actividad en el día de hoy para tratar un tema tan interesante como el que vamos a disfrutar en esta mañana. Agradecemos al señor la oportunidad de permitirnos estar reunido y al profesor Víctor Rivera nuevamente que va a ser el profesor que va a compartir con nosotros este interesante tema. El profesor Rivera es altamente conocido a nivel nacional e internacional por su extenso trabajo asistencial, académico y científico en el campo de las enfermedades desmielinizantes. El profesor Víctor Rivera es consejero y asesor de FUSEN, profesor emérito distinguido y neurólogo emérito honorario del Houston Methodist Hospital. Es profesor emérito de Neurología de la Universidad de San Carlos del Hospital Roosevelt, Guatemala y profesor de la Cátedra Laboris Universidad de Monterrey, México. También es miembro del señor y fellow de la Academia Americana de Neurología. Es fundador y neurólogo distinguido de la Academia Mexicana de Neurología y es el director fundador de la Massive Messenger MS Clinic. Esperando que desde la distancia puedan sentir el calor humano. Sin más preámbulo, lo voy a dejar con el profesor Víctor Rivera que viene a compartir el tema hoy con nosotros de vacuna para anticovid-19 en los pacientes con esclerosis múltiple. ¿Qué debemos saber? Los invito a que tengan su pregunta relacionada al tema para cuando el profesor termine su charla puedan hacerla y al mismo tiempo les reitero que la charla será retransmitida por el YouTube de FOSEN.esclerosis múltiple y FUCASEN a partir de la próxima semana. Sin más preámbulo, lo dejo con el doctor, profesor Víctor Rivera. Doctora, muchísimas gracias por tan generosa presentación. Buenos días a todos los que nos están acompañando. Para mí es un gran privilegio, es un honor, de hecho, el pertenecer, el ser asesor de tan magnífico grupo que es FOSEM, Foro Centroamericano y del Caribe para esclerosis múltiple. Y a través de ese vehículo y a través de las facilidades que nos están dando el día de hoy, tengo la oportunidad entonces de discutir con ustedes cuáles son las situaciones actuales de vacunas para COVID-19 y desde luego, especialmente, específicamente, COVID dañe esto a los pacientes con esclerosis múltiple porque ha habido mucha preocupación y ha habido confusión, por supuesto. Entonces, procedemos. Una pregunta técnica. Estoy tratando de cambiar mi diapositiva. Sí, son situaciones mínimas, pero que son importantes cuando existe una situación técnica menor, pero de cualquier manera. Siempre me ha fascinado a mí, siempre me ha fascinado a mí la situación de la historia de cómo empezaron las vacunas. Y de hecho, esto comenzó con la gran idea del famoso científico de mediados del siglo XIX, Luis Pasteur de Francia, que él pensó que las muchas enfermedades de humanos y de animales no eran debido a que había una generación espontánea de la enfermedad produciendo una especie de infección, pero que de hecho la enfermedad y la infección era debido a algo, a microbios. Y con ese pensamiento empezó a extraer específicos de saliva de perros rabiosos que vivían por todos lados en aquella época en las calles de Europa y también de todos lados del mundo. Y los puso en laminillas de Petri. Y los puso también a unas concentraciones de oxígeno importantes, fuertes. Él creía que de esa manera el virus o el microbio se iba a hacer, iba a ser atenuado y hacerse menos infeccioso o nulificarlo. Entonces se le presentó la oportunidad de un niño de nueve años, Joseph Meister, que había sido mordido por un perro con rabia y se arriesgó a inocularlo con lo que había preparado en esas laminillas de Petri sometidas a altas concentraciones de oxígeno y que él creía de que había atenuado, nulificado al microbio. Y efectivamente, de ser rabia una enfermedad absolutamente fatal y terrible, el niño se salvó. Y fue el primer caso en que sobrevivió alguien mordido por un perro o por algún animal salvaje con rabia y que se notó entonces de que la vacuna era de hecho una terapia. Entonces, por los últimos ciento veinticinco años, las vacunas se han utilizado para muchísimas enfermedades infecciosas y y así se ha prevenido y salvado millones de vidas y se han erradicado, de hecho, muchas enfermedades infecciosas a través de vacunaciones masivas. Vacunación se llama también inmunización porque la sustancia que se inyecta produce una una reacción, una defensa inmune que es protectora en el cuerpo de la persona, ya que el sistema inmune de esta persona al recibir la vacuna con los microbios atenuados, muertos, modificados o como se quiera decir, reacciona el sistema inmune, combate, destruye la gente infeccioso que ya no es tan infeccioso, pero al hacerlo produce una especie de memoria inmunológica y cuando se presenta de nuevo la misma el mismo microbio en la persona, entonces ya hay manera de combatirlo porque existe defensa, si existen células y anticuerpos que protegen a la persona. Esto, el mejor ejemplo de esto ha sido el sarampión y la poliomielitis que ahora, de hecho, se han erradicado y ya no existen globalmente, aunque existen casos excepcionales. En ocasiones hay que dar refuerzos inmunológicos, hay que vacunar de nuevo o darlo esto periódicamente para aumentar la inmunidad. Recién nacidos y niños pequeños son vacunados automáticamente en general. Esto ha prevenido enfermedades infecciosas, terribles, fatales, incapacitantes y se va adquiriendo poco a poco lo que se llama inmunidad de grupo. Alguna gente se llama esto inmunidad de rebaño, pero yo prefiero decirlo como de grupo, porque somos humanos realmente. Y significa esto también que la inmensa mayoría de personas de un país se hacen inmunes a alguna enfermedad infecciosa a través de esta situación. Algunas vacunas en adultos requieren de renovación cada 12 o 24 meses. El ejemplo típico es la vacuna contra el resfriado común estacional, contra la influenza, ya que el virus varía, el virus cambia y se producen diferentes cepas o mutaciones que requieren de una vacuna diferente. También cuando hablemos del tema de hoy, vamos a hacer este comentario de nuevo. Algunas vacunas son recomendables en adultos mayores que son vulnerables a ciertas infecciones. Por ejemplo, después de los 50 años, todos somos hasta cierto punto vulnerables a tener una infección por herpes zóster, pulmonía en mujeres jóvenes, Gardasil, que es la vacuna para el virus de papiloma humano, etcétera, etcétera. Entonces, existen vacunas también que son para ciertos grupos de población. La inmunización en general en el mundo es obligatoria para niños recién nacidos, pero también depende de la actitud de gobierno y la política de salud pública de cada país y, desde luego, depende de acceso a vacunas. La vacuna contra la polio que había mencionado anteriormente fue manufacturada y, como ustedes recuerdan, el gran científico Salk ganó el premio Nobel porque fue el que manufacturó, descubrió, hizo la vacuna contra el polio, que era una gran preocupación en los años 20 y 30 y 40 tempranos del siglo pasado. Y se llevó siete años en poder producir esa vacuna. Sin embargo, cuando se inició la vacunación masiva a nivel mundial, para 1980 la polio ya se había erradicado. Hay muchas preguntas y dudas, pero ¿cómo puede ser posible que la vacuna contra COVID-19 se desarrolló en ocho o nueve meses? Las respuestas son dos. Primero, había una urgencia tremenda. Y segunda, para estas vacunas se han utilizado métodos científicos súper avanzados que antes no estaban disponibles. Desafortunadamente, la tragedia que nos agobia a todos y que nos ha cambiado no solo nuestra estructura familiar y social en el último año. Aparentemente se desarrolló en diciembre del 2019 en Wuhan, China, los primeros casos de neumonía típica. Hay cierta información, ciertos datos que sugieren que, de hecho, los primeros casos en Wuhan, China, fueron desde octubre del 2019. Y por muchas razones no hubo información, hubo desinformación o información no correcta o incompleta. Sin embargo, pues poco a poco se fue diseminando la infección por todos lados de China o Europa. Se vino al continente americano. Los primeros casos en Centroamérica fueron en Panamá y Guatemala en marzo de 2020. Y en esos mismos días, la Organización Mundial de la Salud hizo una declaración de pandemia. Lo que estamos ahora desafortunadamente experimentando. Los síntomas son postes, ya los conocen, fiebre, tos seca, dificultad para respirar, pérdida de olfato y gusto, que es una muy peculiar de esta infección, picor o dolor de garganta, dolores musculares, diarrea, dolor de cabeza, mareo. Esta sintomatología aparece aproximadamente 4 o 5 días después de la exposición de la persona a una persona infectada y que se haya adquirido la infección. generalmente los síntomas pueden manejarse de manera conservadora en la casa de la persona, en su hogar. Sin embargo, desafortunadamente, un porcentaje alto de personas, ahora ya no tanto, pero al principio, después de los síntomas comunes y corrientes comunes, se venía un desarrollo de síntomas multiorgánicos, es decir, se afectaba no solo las vías respiratorias, pulmón, pero también el aparato digestivo, el corazón, los riñones, etcétera. Es decir, es un problema multiorgánico. La experiencia australiana nos sirvió de mucho. Este fue un estudio de observación de qué estaba pasando en Australia y sucedió a finales de la primavera del año pasado, principios del verano, en que notaron en Australia que los casos que tenían más mortalidad, los que morían más frecuentemente en sus hospitales, eran personas más grandes de edad, 80 años o más, ocupaba casi el 22% de los casos y seguido por el grupo de 70, 79 años y conforme la persona, los grupos eran más jóvenes, disminuía la fatalidad, la mortalidad. También se notó que los pacientes que tenían problemas asociados o morbilidades debido a condiciones médicas preexistentes, tales como enfermedad cardiovascular, diabetes, enfermedad respiratoria crónica, enfisema, hipertensión o inclusive cáncer, eran los que tenían una tendencia a complicación más alta una vez que tenían una infección severa y la mortalidad aumentaba también en estos casos. Interesantemente, aunque la persona estuviera bajo un tratamiento inmunosupresor, no encontraron ellos ninguna señal de que esto fuera contribuyente a que la enfermedad fuera más severa o inclusive a mortalidad. Hicieron una especie de comparación de sus casos, en este caso de esclerosis múltiple y notaron que las personas con esclerosis múltiple, estoy hablando de Australia todavía, y las muertes debidas a la infección con COVID en personas con esclerosis múltiple era muy baja y esto lo compararon con los parámetros que había disponibles, es decir, la situación en Francia, en Italia, pero en China nunca hubo una información adecuada en cuanto a este fenómeno, por lo que se especuló, pero realmente no creo que sea correcto. pero la conclusión es de que no se encontró una gran afección o muerte en pacientes con esclerosis múltiple debido a la infección. Entonces, tenemos una enfermedad que tiene muchos nombres, coronavirus es un término general, COVID-19 indica el año de identificación y el virus tiene una apariencia que ya todos ustedes han visto en todos lados, en televisión, en revistas, en periódicos, tiene una característica morfológica interesante porque está rodeado de espículas que le dan la apariencia de corona y por eso se llama coronavirus. Estas espículas son hechas de una proteína, una glicoproteína. Interesantemente, los coronavirus hay muchísimas variedades, si no cientos de variedades de coronavirus. Ya se habían descubierto en los ochentas por la medicina veterinaria afectando a mascotas pequeñas, perros y gatos que les daban una forma de moquillo. Inclusive, algunos veterinarios creían que estaban usando vacunas contra estas mascotas. Se sabe también que otros animales como el bisón, mink, y animales salvajes, particularmente murciélagos y pangolines son infectados por este virus. Ahora, el pangolín es un animal extremadamente feo, es una combinación muy rara de armadillo con un lagarto pequeño, son tres, cuatro animales que parece que se juntaron en esta variedad específica de animal salvaje, existe en algunos países, China, en África, y los chinos lo han estado utilizando como un platillo muy especial, muy caro, pero se cree, esa es una de las teorías, que de hecho el virus de coronavirus que estaba afectando a murciélagos y pangolines en China brincó hacia los adultos, hacia los humanos, mutó, cambió y se hizo patológico, infeccioso en humanos. Esa es una de las teorías que existen, hay otras un poquito más complicadas que tienen que ver con política, pero eso es más o menos lo que está considerado actualmente. Algunas cepas de coronavirus han sido responsables por cerca del 20% de casos de resfriado común en humanos por años, pero nunca se veía, esas cepas son relativamente benignas. Adenovirus es otro virus que produce resfriado humano muy común y también rinovirus y influenza el flujo. Todos esos son virus que producen infecciones respiratorias altas, pero que aunque algunas veces pueden ser muy complicadas, la inmensa mayoría de los casos se resuelve fácilmente después de unos días con tratamiento conservador en su casa, cuidándose, pero este tipo de coronavirus el COVID-19 es diferente. Ahora, lo que se llama SARS-CoV-2 es el término utilizado para el síndrome de ansiedad respiratoria aguda y desafortunadamente una vez que se desarrolla este síndrome de problema respiratorio agudo con ansiedad severo. Todos estos casos requerirán de tratamiento o de manejo a través de terapia intensiva. Hablando un poco de la estructura del virus y voy a tratar de simplificar esto lo más posible porque es es una idea molecular muy especial muy muy complicada y tenemos la audiencia profesionales de salud por lo que trataré de hacerlo adaptable a nuestro nuestro grupo el día de hoy. Entonces el virus ya mencionamos que tienen unas espículas que son hechas de glicoproteína que se llama proteína S o glicoproteína S tiene una especie de cápsula que se llama estructura y esto cubre dentro del virus una cadena de ácido ribonucleico o RNA RNA que es utilizado el RNA es utilizado por por células de muchos tipos de nuestro organismo por bacterias por otros virus es decir es muy común que se utilice el RNA como material genético para reproducirse es decir el virus necesita transmitir esto a algo para luego poder reproducirse definitivamente es decir como fecundar a otra estructura a otro organismo y poder de esa manera reproducirse indefinidamente es un concepto interesante pero está completamente comprobado y esto se ha sabido científicamente por muchísimos años entonces no es nada no es nada nuevo también tengo que enfatizar que un virus no es un producto biológico no es un producto que tiene características de bacteria o de parásito nada de eso sino que es una especie de organismo químico es una molécula química por qué se reproduce por qué es tan agresivo por qué tiende a infectar a seres humanos y animales pues es uno de los misterios de la microbiología que todavía no está completamente establecido pero no es un producto biológico es una molécula química pero es invisible porque el virus mide 100 nanómetros no puede ser visualizado ni con microscopios con unicorrientes que se utiliza en los laboratorios o con microscopía electrónica muy sofisticada un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro y si ustedes ven aquí en la figura de la de la mano la esfera más chiquita es un es un es una esfera de dos milímetros entonces imagínense la mitad de eso es un milímetro y un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro entonces damos cuenta de por qué no lo vemos y por qué es tan invisible pues que el virus afecta la penetra siempre a través de la de la del aparato respiratorio este no es un virus que se penetra a través de de digamos de comiéndolo o de a través de la de la de la piel nada de eso lo que pasa es de que de que cuando está presente en alguna superficie la persona se toca la cara y a través de la nariz o de la boca penetra al aparato respiratorio pero no es porque sea a través de la piel y una vez que llega al aparato respiratorio a través de la circulación puede afectar otros órganos incluyendo estómago intestino etcétera etcétera y lo hace a través de millones de que cubren la pared interna o mucosa de estos órganos del aparato respiratorio la tráquea los pulmones y del aparato digestivo para iniciar y estos órganos tienen millones de receptores en sus células que son conocidos por sus siglas en inglés ACE ACE2 y neuropilín 1 entonces lo que sucede es que hay un hay un mundo hay un universo imagínese que esta es una célula superficie de una célula ahora tenemos que usar imaginación microscópica para para poder entender esto esto es una superficie de una célula en la que de repente notan de que la célula nota de que vienen agentes con coronas entonces de repente afloran en su en su superficie millones de receptores que son los receptores ACE2 y neuropilín y son los que de hecho capturan reciben el virus y lo van a internalizar en en la célula estos receptores lo hacen erróneamente capturar el virus para introducirlo dentro de las células esto es erróneo pero la razón porque lo hacen es porque nadie tiene inmunidad contra este virus es un virus nuevo es un virus novedoso entonces el organismo las células no lo reconocen cualquier otro virus que ya ha sido reconocido por el organismo o que ya ha estado expuesto por infecciones anteriores ya hay inmunidad de memoria entonces cuando ese virus entra los receptores de las células no lo aceptan ni siquiera lo ignoran no pasa nada porque el virus que ya está reconocido es atacado por el sistema inmune eso lo vamos a explicar en un momento pero este virus como no hay inmunidad contra él porque es nuevo entonces es capturado introducido capturado por los receptores ACE2 y neuropilin 1 y introducido dentro de la célula una vez dentro de la célula el virus desorganiza sus estructuras internas de la célula y la destruye destruye usa materiales de la misma célula para organizar su ARN RNA y así se reproduce infinitamente entonces ¿cómo funciona esto? una vez que el virus se acerca a la célula y la célula detecta que viene el virus y como no lo conoce saca todos sus receptores y los receptores se alinean el virus se adapta a los receptores o los receptores se adaptan a a los a las espículas de glicoproteína del virus y gradualmente a través de varios procesos varios estadios la la cápsula la envoltura del virus interno que contiene el RNA penetra a la célula y vemos y vemos aquí en la en la en la secuencia cuatro de que el RNA se libera y a través de pequeñas estructuras dentro de la célula misma orgánulos ese RNA empieza a producir sus propios hijos los otros virus nuevos coronavirus o covid diecinueve dentro de la célula y una vez que hay cientos miles de estos hijos nuevos estos virus dentro de la célula la célula ya no soporta más explota se destruye y se liberan así cientos y miles de virus nuevos que ahora van a buscar otras células para afectarlas de ahí que esto se convierte en una super infección y se transmite tosiendo estornudando por la persona que está afectada por el virus tosiendo estornudando o inclusive hablando por lo que yo he dicho de que hay gentes que hablan mucho o hablan muy fuerte en estos días también tienen que utilizar una mascarilla o un cubrebocas porque pueden ser transmisores del virus simplemente conversando ¿cómo podemos prevenir entonces la diseminación de gérmenes? bueno ya sabemos el distanciamiento social de dos metros de distancia es lo que se ha comprobado que es adecuado cubrirse con un pañuelo desechable la nariz y la boca al toser tratar de no sonudar libremente en un lugar público usar la mascarilla evitar tocarse los ojos la nariz y la boca limpiarse limpiar y desinfectar objetos y superficies que se tocan con frecuencia de nuevo no porque se transmite a través de la piel sino porque voluntariamente se puede uno tocar la nariz o tocar los ojos y entonces se puede transmitir de esa manera lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón por lo menos 20 segundos y desde luego si la persona desarrolla síntomas fiebre calos fríos etcétera quedarse en casa cuando esté enfermo para evitar contener a otras gentes cómo cuidamos a un paciente que ya está afectado con coronavirus en nuestro hogar bueno nuestro paciente debe aislarse en su cuarto en su casa y debemos continuamente limpiar superficies dentro de la casa todos tenemos que usar protección facial y guantes desechables y eliminar el material contaminado por el paciente adecuadamente estas infecciones como ustedes han escuchado posiblemente lo peor dure cuatro o cinco días pero el paciente debe estar en cuarentena por lo que sabemos ahora antes decían 14 días ahora ha bajado a 10 pero yo diría que por lo menos dos semanas en cuarentena y de esa manera podemos controlar la contaminación de otras gentes dentro de nuestra casa y dentro de la comunidad la secuencia de situaciones de síntomas si los síntomas tempranos así como mencioné la persona que se puede curar cuidar en su casa pues que bueno pero hay personas que desafortunadamente los síntomas tempranos empiezan a ponerse más serios y el caso se convierte de un caso moderada moderado a un caso severo estos pacientes generalmente están tosiendo mucho los que el oxígeno se les empieza a bajar y esas ya son señales de alerta ya son banderas rojas que hay que tener en cuenta estos pacientes probablemente requieran de hospitalización y en general si todo va bien puedo hacer una hospitalización de 5 a 7 días y durante ese tiempo pueden utilizarse tratamientos sintomáticos pero también inclusive tratamientos específicos que ya son disponibles o uno que se llama Remdesivir o Regeneron que cuando se utiliza temprano en la enfermedad tiene una eficiencia una eficacia sensacional sin embargo desafortunadamente la historia natural de los casos severos es de que aún dentro del hospital el oxígeno sigue bajando el paciente requiere de administración de oxígeno por vía nasal pero si sigue progresando empeorando entonces va a requerir de intubación asistencia con mecánica para respirar y esto ya es lo que hacíamos el síntoma síntomas severos ya parte de lo que llamamos el SARS el síndrome respiratorio agudo severo y ya para entonces muy probablemente en la radiografía de tórax en la tomografía de tórax se encuentren estas opacidades pulmonares que se describen como fragmentos o pedazos de vidrio esmerilado típico de ese tipo de infección dexametasona que es un esteroide se ha utilizado con éxito en reducir este problema sin embargo en este estadio si el paciente requiere terapia intensiva e intubación para respiración mecánica la mortalidad aumenta tremendamente entonces las buenas noticias es que hay tratamientos que se están utilizando algunos todavía continúan en una fase de experimentación y hay anticuerpos antivirales que ya también se están utilizando y hay por lo menos 16 medicamentos que están siendo estudiados entonces comentando algo sobre el suero o plasma de la persona que tuvo que tuvo el COVID 19 en estos pacientes obviamente desarrollan anticuerpos contra la enfermedad entonces desde hace muchísimo se ha utilizado este tratamiento para muchas infecciones lo que pasa entonces que se atravesa el suero del paciente no la sangre sino de que se quitan todas las células de la sangre y lo que queda el suero es lo que se le inyecta en 250 mililitros hoy viene siendo como un cuarto de litro en este suero contiene los anticuerpos anti COVID 19 del convalesciente al paciente que está enfermo interesantemente se está estudiando actualmente en Costa Rica Brasil y México otra técnica que ha sido utilizada ya desde hace tiempo es producir anticuerpos anti COVID 19 bueno para cualquier otro tipo de virus también en ganado equino y en Inglaterra en ganado ovino lo que se hace es entonces que se inocula el animal con COVID 19 se espera que el animal produzca anticuerpos y entonces se puede obtener la sangre y el suero del animal para inyectarlo en el paciente es otra manera de verlo pero eso todavía sigue hasta cierto punto en fase de experimentación lo que sí está ampliamente aceptado aunque todavía no es tratamiento formal también se considera como experimental es el uso de plasma de convalesciente mencioné de que existen antivirales incluyendo estos dos que son de hecho anticuerpos monoclonales hechos en el laboratorio hechos en el laboratorio y Regeneron por ejemplo es un cóctel utiliza dos anticuerpos diferentes manufacturados en el laboratorio y que al inyectarse en el paciente en la parte en las fases tempranas de la enfermedad ya no cuando la enfermedad ya está muy severa muy avanzada no funciona pero las fases agudas tempranas de la enfermedad estos anticuerpos inhiben el RNA viral lo inhiben por lo que impiden que el virus se multiplique entonces poco a poco van siendo menos y menos y menos y se mueren los virus porque el RNA no está produciendo más virus está afectado está destruido por esos anticuerpos y otro más que también ya está disponible y que se ha comprobado de que es efectivo es valamnivimab y de hecho este anticuerpo neutralizante específicamente bloquea bloquea la glicoproteína de las espículas por lo que el virus no es capturado es decir el medicamento se adhiere a las espículas y entonces de esa manera los receptores de las células no lo no lo pueden cachar no lo pueden obtener vacunas pues ya llegamos a digamos al meollo de nuestra discusión hay numerosos mecanismos para producir vacunas anticovid 19 algunos son basados en en ácido ribonocleico otras vacunas son basadas en virus inactivado o que que se ha hecho con menos poder de replicación o infectividad otros en que usan un vector un vector ser ser una especie como de vehículo como un taxi para llevarse para llevarse la vacuna es lo que se llama un vector entonces voy a dar muy brevemente una explicación sobre en qué consiste el sistema inmune de la manera más más simple posible para poder entender esta situación tenemos todos diferentes tipos de células blancas unas son linfocitos T que son globos blancos que combaten infecciones y esto lo hacen a través de producir sustancias químicas que neutralizan o destruyen al microbio invasor estas células T desarrollan una memoria y por lo que se reactivan si de nuevo ven el virus y esto es lo que ha pasado por siempre con nuestro cuerpo con nuestro organismo nuestras células T están constantemente listas para atacar virus e infecciones con las que ya ha tenido un encuentro en el pasado los linfocitos B es otra forma de glóbulos blancos producen anticuerpos que bloquean y neutralizan al microbio y unas células grandes que se llaman macrófagos identifican los microbios y los devoran literalmente y al devorarlos los destruyen dentro de su cerebro entonces supongamos que el virus COVID-19 entra al sistema de nosotros en nuestro cuerpo y en la circulación el sistema inmune se activa las células T producen sustancias químicas contra la gente una de ellas por cierto es un interferón entonces eso es a través de las células T las células B producen anticuerpos defensores contra la gente nocivo y el macrófago que es el M está listo a fagocitar a ingerir el virus una vez que lo tenga presente la vacuna MRNA o de mensajero es un poquito difícil de explicar el mecanismo entonces lo que voy a intentar hacer es explicarlo y ver si es posible que podamos entender de qué manera las vacunas RNA o ARN como de Pfizer la producida por Pfizer entonces de BioNTech es totalmente hecha en el laboratorio no es el virus entonces es material molecular que se obtiene de la glicoproteína viral de las espículas es decir a través de una ingeniería molecular súper sofisticada se toma una pequeña parte de la glicoproteína viral de las espículas y esta se pone junto dentro de o se pone junto una molécula de un mensajero ARN este mensajero se inyecta junto con el virus en la persona sin embargo el mensajero RNA es muy susceptible a la degradación dentro del cuerpo porque tiene que estar protegido con una cubierta de lípido de grasa lo que pasa que esta cubierta de grasa para proteger al mensajero y al fragmento del virus que no se vaya a degradar dentro del cuerpo se requiere de una refrigeración profunda de menos de 75 grados centígrados lo que es un problema técnico porque se requieren refrigeradores muy especiales de un transporte utilizando cajas con una refrigeración tremenda y eso limite posiblemente la adquisición de esta este tipo de vacuna en muchos lugares que no tengan esta clase de tecnología estoy pensando en lugares remotos en la selva lugares rurales etcétera pero en fin el el mensajero junto con el fragmento de la de la espícula es capturado por los receptores ACE2 y neuropilin 1 porque lo confunden con el virus COVID-19 entonces lo meten dentro de la célula ya vimos cómo funciona ese mecanismo y cuando dentro de la célula entonces salen no se producen no se reproducen los virus pero salen hacia la superficie de la célula proteínas derivadas de este de esta combinación de de la espícula con el mensajero y entonces es cuando la el sistema inmune los reconoce y los ataca y ya vimos que el sistema inmune es células T células B y los micrófagos para empezar se desarrolla una memoria inmunitaria la vacuna tiene 95% de eficacia se probó en 40 mil voluntarios saludables la mitad de ellos recibió placebo no hubo ninguna muerte con los estudios en que se realizó la vacuna de Pfizer y se administra en dos dosis con la diferencia de 21 días la de Moderna también utiliza el mensajero RNA y es el proceso es totalmente similar al de la Pfizer con la gran diferencia que en este caso la cubierta de lípido para que no se degrade la combinación del mensajero junto con el fragmento de la espícula del virus de COVID esa cubierta de lípido es diferente es un secreto industrial sin embargo esto lo hace más manejable porque no requiere de temperaturas de refrigeración profunda refrigeradores comunes y corrientes pueden utilizarse para guardar los frascos de las vacunas y sin descomponerse el proceso intracelular e inmunológico es exactamente lo mismo también se desarrolla memoria inmunitaria de una protección de poco más del 93% en este caso 35 mil involuntarios fueron estudiados a evitar placebo tampoco hubo muertes y el tratamiento se da cada dos dosis 28 días aparte y eso simplemente explica se toma la espícula se pone junto a al mensajero RNA cubierto con una cobertura lípida una nanopartícula de lípidos de grasa para protegerlo pega la célula la célula lo toma y luego saca las proteínas que parecen como del virus COVID-19 y entonces sí el sistema inmune células B células T macrófagos van y atacan y se desarrolla una memoria inmunológica las vacunas mediadas por vector vehículo son las AstraZeneca con Oxford en Inglaterra Johnson & Johnson de Estados Unidos y Sputnik V de Gamalaya rusa estas vacunas todas ellas usan como transporte como vehículo como vector el virus común del virus del resfriado común adenovirus que por cierto se parece algo al COVID-19 morfológicamente pero no es lo mismo entonces como funciona esto es que un fragmento de la molécula genética del adenovirus se remueve quitan un pedazo del adenovirus para que ya no se no se reproduzca entonces ya queda el adenovirus inservible y ahí donde se se mutiló al adenovirus entonces se inserta un fragmento de la espícula del coronavirus para que vean el tremendo avance tecnológico que estos de producción de las vacunas requieren interesantemente estas vacunas las RNA ya se habían utilizado anteriormente no es no es nada que se inventó para el coronavirus estas ya se han utilizado en el tratamiento en la vacuna de ébola en la vacuna de la de la síndrome respiratorio mediterráneo y otras entonces pero el año pasado se refinó la tecnología y fue posible producir estas vacunas en un proceso de ocho a nueve meses como ustedes saben el sistema inmune de la persona destruye el material vector conteniendo el fragmento del COVID-19 y de nuevo se desarrolló una memoria inmunológica formando anticuerpos contra el coronavirus y aquí vemos este el adenovirus el que le falta un pedazo porque se le quitó con ingeniería genética molecular ya no se le produce el adenovirus queda inservible pero ahí es donde se pone un fragmento de la espícula del del coronavirus del COVID-19 y así es como se hace la vacuna porque el sistema inmunológico reconoce el adenovirus y entonces empieza a combatirlo a destruirlo las células T con sus sustancias químicas las células B con sus anticuerpos y los macrófagos a comérselo y esto es el principio de los que se usa para la producción de vacunas de AstraZeneca Johnson & Johnson y Sputnik V el Sputnik V de Gamaleya el ruso utiliza dos especies de adenovirus y el transporte es básicamente de nuevo a través de los adenovirus y los adenovirus contienen en su interior un fragmento del RNA del 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 coronavirus son por la célula y dentro de la célula empiezan a transformarse eso me parece un poco difícil empiezan a transformarse en proteínas del COVID-19 estas proteínas salen hacia la superficie del de la de la célula infectada y al salir las proteínas es cuando vienen los anticuerpos de las células B a afectarlo a bloquearlo este Sputnik V de V de Victor se administra cada tres semanas y se reporta una protección de 91.4% no se ha terminado la fase 3 de estos estudios los científicos rusos están muy confiables de que van a obtener van a confirmar de hecho de que existe ese grado de eficacia y sin problemas de seguridad y veremos ahora más adelante como las vacunas rusas se manejarán en el futuro las vacunas chinas provienen de dos compañías principalmente Sinofarm y Sinovac hay otras que se están produciendo por otras compañías pero no las vamos a discutir el caso de Sinofarm vacunas chinas usan el virus completo pero el virus lo inactivan químicamente así como Pasteur inactivó al virus de la rabia aquí lo hacen pero de una manera más sofisticada más avanzada más moderna el virus es inactivado completamente es decir el virus parece virus pero ya no hace nada induce inmunidad como microbio natural por supuesto tiene un 79% de protección y la inyección todavía no está determinada con qué frecuencia debe de ser cada dos semanas o cada 28 días va a depender de muchos factores la decisión final o utilizarse ambas fórmulas en depende de la región el CoronaVac es de los laboratorios SinoVac son partículas virales inactivadas químicamente también entonces no es el virus pero son fragmentos del virus inactivados químicamente y eso es al inyectarse inducen inmunidad como microbio natural la la protección varía dependiendo de los estudios se han hecho estudios en Brasil se han hecho estudios desde luego en China no hay una uniformidad en los resultados sin embargo el menos dice que 50.4% y el mayor 78% en el caso de vacunas todo lo que llegue a 50% es aceptable a 50% de protección y la inyección es cada dos semanas hay también vacunas cubanas que son producidas en el Instituto Finlay de vacunas y utilizan una pequeñísima parte de la parte de la glicoproteína de la espícula que es donde se une al receptor ACE2 y al Pilogrin 1 entonces esa pequeña parte se llama el dominio de unión del receptor o la unión del receptor la pequeña parte de la espícula en la que se une con el receptor de la célula y además añaden un fragmento de de vacuna contra tétano para hacerlo más este para reforzarlo esta vacuna se llama Soberana 02 hasta ahora están acabando fase 2 900 sujetos voluntarios se planea aumentarla a cientos de miles hay un acuerdo bilateral con Irán y están en ciernes otras vacunas también de Cuba Abdala y Mambiza estas vacunas están muy avanzadas en 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 su investigación pero todavía no están digamos a nivel vistas a nivel comercial esta distribución mundial de vacunas justa la Organización Mundial de la Salud dice que no sin embargo ya hay compromisos de venta de China en Chile Perú de las vacunas chinas en Chile Perú y México Argentina ya está utilizando la vacuna rusa de Sputnik V Bolivia tiene que muy amplio le van a hacer la gran competencia a la vacuna Pfizer de Estados Unidos y a la moderna en mi comunidad en Texas estamos en el grupo 1A es decir que es el grupo de personas de personal profesional que está en primera línea médicos técnicos enfermeras gente administrativa que está en las zonas de unidades de COVID sala de emergencia terapia intensiva inclusive las gentes que que trabajan en mantenimiento etcétera etcétera y ancianos o gente de la mayor edad principalmente si tienen algún problema médico en mi comunidad le bajaron a 65 años hacia arriba y después viene el resto de la población hasta que eventualmente van a llegar con los con los jóvenes no necesariamente niños eso no se no se ha decidido pero definitivamente jóvenes y posiblemente adolescentes tardíos pero ya más tardíamente ya más adelante desde mi punto de vista de mi concepto y que está apoyado como vamos a ver por las grandes asociaciones de esclerosis múltiple internacionales dentro de este grupo uno debe estar pacientes con esclerosis múltiple principalmente los que tienen un EDSS de 6 o más y que tiene también enfermedades asociadas como diabetes hipertensión esto lo menciono en un segundo entonces estos son pacientes que son candidatos para vacunación en el grupo 1A la EDSS de 6 es cuando la persona requiere de algún aditamento o de asistencia para caminar ya sea unilateral o bilateral los factores de riesgo que se han identificado son sexo masculino más de 60 años de edad de nuevo EDSS de 6 o más el EDSS es por las siglas en inglés de calificación extendida de discapacidad y es una escala específicamente diseñada para esclerosis múltiple entonces EDSS EDSS de 6 punto cero más genética africana o genética surasiática y comorbilidades obesidad diabetes hipertensión enfisema enfermedad cardio o cerebro muscular las reacciones alérgicas a la vacuna Pfizer hasta ahora 21 reacciones alérgicas en aproximadamente 2 millones de vacunas administradas eso eso nos pone en un rango de 5 reacciones por cada millón de inyecciones que es bajísimo bajísimo no ha habido fatalidades nadie ha muerto de eso en general los efectos adversos por la vacuna Pfizer es como un 2% fiebre dolores musculares malestar general que se pueden controlar perfectamente contilenol o algún anti inflamatorio como imunprofeno aquí en la columna que ven ustedes en su izquierda es que de 21 casos de alergias 21 pacientes que tomaron la vacuna Pfizer la inmensa mayoría de ellos eran alérgicos previamente a medicamentos uno de ellos a la vacuna de antirrábica pero la mayor y otros a la vacuna de la influenza la estacional pero la mayoría tenían alergias a muchas cosas pero la mayoría eran alérgicos a ciertas medicinas la reacción ocurre durante los primeros 30 minutos en promedio de 15 a 30 minutos después de la vacuna sin embargo el pronóstico no es malo porque absolutamente estos 21 pacientes que desarrollaron la reacción alérgica a Pfizer la vacuna de Pfizer todos se mejoraron y todos se fueron a su casa en el caso de la vacuna de Moderna fueron 10 hasta ahora en 4 millones de pacientes eso da una tasa de 2.5 por cada millón de inyecciones y también la biocituación los pacientes que desarrollaron una especie de reacción alérgica ya tenían antecedentes por lo tanto cuando se va a uno a presentar a que le den la vacuna por primera vez en todos los lugares se están preguntando o están dando una forma en que esa pregunta está presente usted es alergico a algo tiene alergias a vacunas y entonces si dice uno sí es necesario que esa persona se quede 30 minutos de observación después de la vacuna en general el resto si no tiene problemas son 15 minutos se pone la vacuna 15 minutos de observación y se va a su casa en estos casos también la reacción estoy hablando de Moderna la reacción fue en los primeros 15 minutos 30 y todos también el pronóstico fue muy bueno todos fueron a su casa sin ningún problema ahora vamos a hablar rápidamente de las cepas estamos a punto de terminar la presentación la proteína S de la de la espícula se utiliza como mencioné en la manufactura de vacunas pero también esa glicoproteína la espícula es la que más frecuentemente cambia debido a las mutaciones del virus todos los virus mutan eso es parte natural de su como ellos viven de su historia y cada cada mes cada seis meses cada año cambian se convierte en una cepa un poquito diferente el problema con COVID-19 es que otras mutaciones notadas en Inglaterra en Sudáfrica y en Brasil las tres son diferentes pero se ha notado que son más infecciosas es decir la gente se contagia más rápidamente más fácilmente pero no quiere decir que aumenten más la que sean más agresivas en complicaciones y mortalidad no pero se contagian más fácilmente por lo que hay que tener ahora precauciones extras para prevenir el uso de la mascarilla o cubrebocas el distanciamiento social lavarse las manos etc bueno continuamos y de hecho la definición de falacia es engaño o mentira que se esconde bajo algo que parece verdadero y lo traigo a colación por la situación de que ciertos productos que no se han comprobado con evidencia científica desafortunadamente se han utilizado como reacción de ansiedad de ignorancia frustración incluyendo en un principio la hidroxicloroquina que es un medicamento antipalúdico y más recientemente ivermectina principalmente en países latinoamericanos llegando al grado de que en Perú se inyectaron con este producto ivermectina que es un producto antiparasitario se inyectaron 5.000 indígenas con el con la forma veterinaria de de este producto con un con un intento de prevenir la infección pero no tiene ninguna base científica de hecho el artículo que han estado utilizando los promotores de ivermectina es un artículo que se inicia diciendo el fármaco aprobado por la FDA inhibe la replicación de SARS COVID-2 en vitro en laminillas pero está aprobado por la FDA como antiparasitario y así se ha usado por años pero no para COVID-19 e inclusive la situación es de que se ha mostrado de que en estudios más controlados de que no es de utilidad y también aplica esto para el reciente anuncio de Carvativir las cotitas milagrosas venezolanas de José Gregorio José Gregorio es un beato venezolano muy reconocido muy querido pero las cotitas milagrosas de hecho es un producto cubano y está siendo fue investigado está siendo investigado en Venezuela y se propone como tratamiento casi de 100% éxito sin embargo no existe de nuevo ninguna evidencia para hacerlo o para aceptarlo en el caso de ivermectina este estudio que fue publicado recientemente hace apenas unos días en una de las revistas más connotadas científicas internacionalmente un estudio controlado en humanos con COVID-19 etcétera etcétera no tuvo ningún impacto en la carga viral medida con PCR y de hecho los resultados comparados fueron iguales a placebo entonces cuál es la posición oficial apoyada por ACTRIMS la American Academy perdón American Committee for Treatment and Research in MS ACTRIMS y el consorcio de MS Centers y la coalición de tratamientos que es una que es una postura idéntica a la MS International Federation es exactamente lo que estamos también promoviendo a través de FOSEM un documento que va a ser pronto distribuido entre los diferentes ministerios de salud de la región centroamericana y del Caribe ya que ha habido decisiones basadas más que nada en falta de información de los ministerios públicos en lo que se refiere a acceso de personas con los clores múltiples a las vacunas esta es la posición entonces oficial de la National MS Society de ACTRIMS de la MS International Federation del consorcio etcétera está completamente apoyada por esas asociaciones internacionales súper importantes las personas con los clores múltiples deben vacunarse contra COVID-19 deben vacunarse las vacunas contra COVID-19 son seguras para las personas con los clores múltiples las vacunas no son peligrosas en personas que tomen medicamentos para los clores múltiples y todos tenemos la responsabilidad personal de reducir el contagio durante la pandemia y eliminar el virus lo antes posible y con esto termino mi presentación y agradezco infinitamente su fina atención y su paciencia por todo lo que hemos discutido el día de hoy muchas gracias doctor de verdad que estupenda presentación la que nos realizó desde el inicio abarcando como el virus actúa en el cuerpo como se expandió a través del mundo y creo que ha sido una excelentísima conferencia quisiera leerle algunos comentarios que nos han llegado a la página de FOSEM y a las redes sociales de FOSEM y también agradecerles a todas las personas que en este momento nos escuchan y ven a través de la página de FOSEM en Facebook y en Instagram y después en YouTube bueno nos envían saludos desde Panamá Neisa Jiménez desde México desde Uruguay desde República Dominicana tenemos comentarios desde Costa Rica y prácticamente desde Estados Unidos desde New York tenemos prácticamente la atención de toda América en este momento doctor quisiera leerle algunas preguntas dice ya usted explicaba que no hay ningún tipo de contraindicación en pacientes sin importar su la medicación que esté tomando para esclerosis múltiple pero una de las preguntas que nos llega aquí dice Dora Alicia Portugal Villarreal dice tengo 22 años con esclerosis múltiple duré 10 años en silla de ruedas y en la actualidad llevo 4 evolucionando favorablemente con el medicamento Ginlenia o Ginlenia no sé cómo se pronuncia ¿podré ponerme la vacuna contra el COVID? esa es una de las preguntas que nos llegan bueno la respuesta es muy sencilla sí Quilenia es un medicamento oral de alta eficacia y no tiene absolutamente ninguna contraindicación vacunarse mientras se le toman este medicamento es bueno que va bien con esta terapia perfecto doctor muchas gracias hay otra pregunta que bueno usted nos explicaba también las diferentes vacunas y las diferentes tipos que hay y la oferta que se está haciendo dice que si hay algún tipo de diferencia entre una vacuna china que tiene una parte del virus o una vacuna rusa que no tiene una parte del virus esa pregunta nos la hace Roxana Cáceres de González sí muchas gracias la vacuna china se basa en el virus COVID ya sea fragmentos de este o todo el virus completo que ha sido deactivado es decir que ya ya no funciona utilizando ciertas técnicas pero es el virus es el virus inservible pero es el virus en sí mientras que la vacuna rusa usa un vector es decir un vehículo que es el virus adenovirus que es un virus común del resfriado entonces esos son diferentes los mecanismos de producción son totalmente diferentes tanto a nivel molecular como a nivel de de efecto clínico bueno vamos a seguir con la con la siguiente pregunta tuvimos un un corte de transmisión así que vamos a continuar con las preguntas dice Araceri Rallón dice muy interesante su plática soy paciente de esclerosis múltiple pero con diabetes obesidad tiroides y ya me dio un infarto uso betaferón 3 por semana ¿puedo ponerme la vacuna? esta pregunta nos la hace Araceli Rallón si Araceli definitivamente usted pertenece al grupo 1A cada país tiene su propia clasificación pero 1A digamos es el prioritario por la razón de todas las comorbilidades que tiene y el hecho pues también que tiene enfermedad entonces sí califica perfectamente de hecho no hay ninguna contraindicación para la gente es tomando interferón ni ningún tipo de tratamiento para la esclerosis múltiple para que no sean candidatos para la vacuna ok perfecto nos pregunta Gaps Mark no sé cómo pronunciar eso dice que tiene dos preguntas dice la primera en su investigación cuál es el motivo por el cual los pacientes con esclerosis múltiple no están tan altamente comprometidos para hacer de riesgo antiinfección de COVID-19 son los medicamentos esas me imagino que se refiere a la prioridad que le dan los países y la número dos dice que si el virus es transmisible cuando una persona está fumando y expulsando el humo y si la distancia de dos metros es adecuada esas son como tres preguntas que nos hace Gaps Mark muy bien pues son preguntas muy interesantes de hecho es un misterio pero es un buen misterio el hecho de que la población con esclerosis múltiple no haya sido tan afectada por la epidemia por la pandemia como estábamos temerosos que sucediera en un principio pero esto es un fenómeno que se ha notado internacionalmente en todos lados los pacientes con esclerosis múltiple no han sido tan afectados como creíamos que iban a ser afectados afortunadamente gracias a Dios no se sabe por qué es factible que a lo mejor la la enfermedad en sí la la el tipo de disfunción inmunológica de la enfermedad o y en ciertos casos añade cuando se añade el uso de tratamientos que también tienen cierto efecto en en el sistema inmunológico como que desorganicen la tendencia del virus a infectar eso es nada más una especulación realmente no sabemos por qué sucede esto pero es un fenómeno real y que bueno aunque no sepamos por qué por lo pronto pero lo aceptamos la la segunda pregunta sí el fumar es un es un un potencial eh una manera potencial de propagarle el virus eh tanto como si fuera estornudo o o tos sin cubrir la distancia de dos metros es una distancia que hasta cierto punto es es aceptable pero si alguien está fumando yo me retiro un poco más ok perfecto doctor eh doctor me gustaría hacerle una pregunta eh que más de quince comentarios hacen la misma pero creo que es la más interesante de todas y la voy a dejar de último eh no sé cuánto tiempo va a destinar usted a responder preguntas para ver si se la hago de una vez o hacemos un espacio muy amable muy amable muy amable realmente pues yo estoy eh eh a la disposición de ustedes depende de de la situación técnica y de cuánto tiempo se se cuente con yo no tengo ningún problema usted usted es el el maestro de ceremonias y el que maneja tiempos y perfecto doctor entonces voy a voy a seguir con con las preguntas eh y en un tiempo provincial yo pienso que tal vez unos diez minutos más y cuando ya las hay abarcado entonces finalizamos la 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 conferencia doctor nos saluda el doctor José Peralta Rodríguez de Panamá y dice eh dice que la vacuna eh se habla de que la vacuna eh se se le da la segunda dosis a los 21 días pero también se habla de 42 días después de ser puesta la primera dosis que si hay alguna diferencia sobre esto eh eh gracias por la pregunta doctor Peralta de de hecho eh está bien establecido ya farmacológicamente de que la eh la Pfizer la vacuna Pfizer eh la distancia la separación es 21 días en mi caso yo recibí la segunda dosis 20 días después de la primera pero fue por razones de dificultad de acceso de mi hospital etc etc pero 21 días es es el tiempo adecuado un tiempo más prolongado no se sabe digamos si da la inmunidad que quisiéramos eh obtener con la primera dosis estamos hablando de Pfizer la primera dosis provee aproximadamente 50% de protección para la segunda o tercera semana cuando se da el refuerzo la segunda dosis 21 días más tarde se obtiene entonces 95% de protección pero una semana después de la segunda dosis así funciona más o menos ok perfecto eh doctor hay otra pregunta que nos hacen y varias veces está repetida y es si la vacuna me afecta o le afecta en este caso al paciente si sé que días después voy a utilizar un medicamento como el interferón o algún otro medicamento que si no lo deja inactivo la vacuna o le afectan algo o hay algún efecto alverso sabiendo que por ejemplo hoy le van a poner la vacuna pero el lunes le toca eh la medicación muy buena pregunta muy buena pregunta de hecho lo que lo que si si nos enfocamos en el mecanismo molecular de la de la vacuna y el mecanismo molecular del tratamiento no funciona de manera completamente diferente y nuestro consejo es de que no se suspenda el tratamiento particularmente el tipo de tratamiento inyectable no se suspenda se continúe con con la con el programa con la agenda y y se la vacuna no interfiere ni con el medicamento ni el medicamento interfiere con la vacuna no hay problema ahí perfecto doctor y bueno hay otra pregunta acá que nos han hecho varias veces y es que si puedo utilizar la vacuna con virus inactivo aún siendo inmunocomprometido la respuesta es sí el virus la vacuna del virus inactivo son las chinas y en por lo pronto no afortunadamente va a haber muchas vacunas de todos tipos disponibles no estamos a ese nivel todavía pero vamos hacia allá que es la gran luz al final del túnel no y entonces no hay problema con el virus atenuado no hay absolutamente ningún problema para esclerosis múltiple ni para la persona con esclerosis múltiple que esté tomando medicamento ok perfecto otra pregunta muy interesante dice doctor ya me dio covid hay algún efecto adicional si me pongo la vacuna muy buenas preguntas muy buena pregunta covid aparentemente hay tantas tantas situaciones tantas dudas que no conocemos todavía vamos aprendiendo día a día cómo cómo se comporta este microbio cómo se comporta la infección qué es lo que hace al sistema inmune etcétera entonces una vez que se tuvo covid aparentemente el cuerpo reacciona naturalmente produciendo anticuerpos contra el covid eso es esperarse pero se ha visto que las personas que tuvieron la infección aparentemente producen anticuerpos hasta tres meses cuatro meses después de la infección y después se bajan los anticuerpos lo que hace que esta persona vuelva a tener cierto grado de predisposición a otra infección entonces para evitar eso se se aconseja que aunque la persona haya tenido el covid cuando haya la oportunidad se vacune perfecto doctor doctor nos habla aquí uno de los seguidores de la página y dice que cuando usted se estaba dando la opinión sobre la biermectina se cortó la señal entonces que si puede repetir cuál es su cuál es su opinión profesional sobre sobre este medicamento sí yo sé que ha tenido mucha popularidad y ha sido muy promovido en latinoamérica principalmente este producto es un antiparasitario que es muy útil en la ceguera de río y en otras enfermedades terribles que existen en latinoamérica particularmente en sudamérica y en áfrica sin embargo el hecho de que un grupo australiano un grupo australiano hizo un estudio in vitro es decir en las minillas en que puso el virus de COVID y luego le agregó la ivermectina y que inhibe al virus in vitro cuando esto se traduce al usarlo en humanos ya a nivel clínico para prevenir eso no hay ninguna evidencia de que resulte comentaba de que ya hay estudios y mostré una una página de un artículo reciente publicado en una de las revistas internacionales más aceptadas científicamente es un estudio multicéntrico gentes de España gentes de Holanda y creo que creo que una una o dos de Estados Unidos científicos hicieron un estudio en pacientes que empezaban con la enfermedad con la infección temprana de COVID y les dieron el medicamento utilizando un protocolo el protocolo común y corriente que se usa para antiparasitario y no resultó no cambió nada el curso clínico todos los pacientes le hicieron pruebas de de conteo de cuantificación cuantificación viral utilizando técnicas de PCR y y tampoco se mostró que que las haya afectado de hecho al final de cuentas ya cuando analizaron estadísticamente todos sus resultados comparados con placebo era lo mismo placebo que el medicamento entonces cuando ya se pone esto en práctica no se ve que haya una una indicación o justificación ahora mi postura es amplia yo sé que hay mucha preocupación hay mucha angustia hay mucha frustración porque la gente dice bueno no tengo acceso a la vacuna aquí en mi país Dios sepa cuándo va a llegar la vacuna cuándo me voy a vacunar entonces si me dicen que esto funciona pues lo voy a tomar por lo pronto pues sí digo es una es una reacción normal pero tengo la obligación ética y profesional de decir de que desafortunadamente los datos sí basados en evidencia sí basados en estudios bien hechos no muestran que sea de ninguna utilidad ahora si la persona quiere tomarlo independientemente eso ya depende es una decisión individual y obviamente no la voy a a a criticar digo es una libertad que todos tenemos de hacer nuestras progresas decisiones desde el punto de vista clínico científico no existe la evidencia que apoye el uso de ese medicamento y mencionaba también de que desafortunadamente algunos gobiernos ministerios de salud pública en latinoamérica muchos de ellos sin sin la información sin la educación científica adecuada han promovido el uso de este medicamento a nivel masivo a nivel nacional y mencionaba también de que en Perú precisamente inyectaron cinco indígenas peruanos con la forma veterinaria del medicamento por inyección para prevenir porque se veía que la vacuna no iba a llegar pronto posiblemente no les pasó nada pero no creo que sea un protector oficial contra contra el virus perfecto doctor vamos a hacer las dos últimas preguntas la primera es hay alguna diferencia en la vacunación o hay algún estudio que demuestre que haya diferencia entre los tipos de esqueletroces múltiples por ejemplo el remitente o otros tipos esa es la primera pregunta si quiere conteste y después le hago la segunda ya para finalizar muy buena pregunta de hecho no 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 tiene por qué haber diferencia claro que el sistema inmune de la persona con las escuelas múltiples se comporta de manera diferente en las formas progresivas que en las formaciones recurrentes eso lo sabemos sin embargo desde el punto de vista del efecto de la vacuna en formas clínicas diferentes no parece que exista entonces tanto la persona que está levemente afectada entre comillas con una forma remitente a otra que está con un EDSS avanzado y tiene una forma progresiva ambos ambos extremos califican perfectamente para la vacunación ok doctor también algo que que nos están llegando varias preguntas pero creo que ya se la respondió en la conferencia y es que independientemente de la medicación que esté utilizando el paciente con esclerosis múltiple no está contraindicada la vacuna es así así es de hecho la única preocupación hasta ahora que no está bien definida es pacientes que han recibido un trasplante de células madre que se usa quimioterapia de alto calibre pero son casos muy 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 inusuales diría yo dentro de nuestra población latinoamericana esos casos todavía no se sabe exactamente qué pasará con la vacuna particularmente las que tenemos actualmente la RNA y la de vector sin embargo en pacientes que están tomando medicamentos muy sofisticados para esclerosis múltiple como natalizumab como ocrelizumab etc etc no no hay contraindicación para la vacuna en el caso de ocrelizumab y otros medicamentos que bajan la contabilidad la concentración de células B es lo que hace por ejemplo ocrelizumab lo que se aconseja ahora es que la vacuna se dé antes de la siguiente dosis del medicamento el medicamento se da cada seis meses ya establecida establecido el programa y entonces si me toca en junio la siguiente dosis pues yo ojalá que tenga acceso a mi vacuna digamos en abril o en mayo entonces lo que se está promoviendo porque una vez que se da el ocrelizumab se bajan las células B tremendamente e inclusive disminuye la capacidad de protección de la vacuna entonces pensando en todas esas cosas logísticas que son hasta cierto punto teóricas porque no tenemos todavía los datos pero es el consejo en general excelente doctor y doctor ahora si te dejo la pregunta más interesante para el final la que nos han preguntado más los seguidores de la página en comentarios en mensajes privados en el instagram y es cuál es la vacuna más indicada para pacientes de esclerosis múltiple la de Pfizer la de Moderna la rusa la china según su opinión cuál es la más recomendada esa es una pregunta que nos ha llegado mucho creo que usted tiene su posición y y y es que cualquiera puede funcionar verdad pero mejor que usted nos lo explique según su opinión cuál es la vacuna más indicada para los pacientes con esclerosis múltiple muy bien si nos adherimos al principio al concepto que tiene que tienen las asociaciones mayores de esclerosis múltiple como la National MS Society de Estados Unidos el MS International Federation que abarca noventa y tantos países tengo entendido o más si nos adherimos a los conceptos de vacunación en general las únicas vacunas que están no son recomendables no son recomendables en esclerosis múltiple repito las únicas vacunas que no son recomendables para pacientes con esclerosis múltiple son las que están manufacturadas con virus vivos y tenemos vacunas para la influenza para el resfriado estacional que requiere cada año una revacunación hay una forma que es intranasal y que contiene virus vivo esa no es recomendable para esclerosis múltiple porque no sabemos cómo va a reaccionar el sistema inmune en la presencia de un virus vivo activo ahora en en el caso del de de los virus de las vacunas RNA y las de vector que usa adenovirus atenuado esas no tienen ningún peligro las vacunas chinas utilizan virus prácticamente inactivos no muertos pero inactivos y o fragmentos virales inactivos todas esas son pueden ser tomadas en vacías de esclerosis múltiples sin ningún peligro la vacuna rusa usa adenovirus también para para meterse a la célula pero son es una adenovirus atenuado entonces todas estas califican dentro de ese concepto que no son virus vivos las vacunas RNA que tenemos ahora no son ni siquiera virus son fragmentos moleculares entonces veo yo que si hay muchísima seguridad independientemente del tipo de vacuna que se presente la oportunidad para que la tenga el paciente con esclerosis múltiple en los diferentes lugares en las diferentes regiones de latinoamérica pues veo de que si va a haber mucho grado de mucho margen de seguridad en cuanto a eso entonces la pregunta la respuesta a la pregunta es cualquier vacuna de las que están ahorita en disposición siempre y cuando no tenga virus vivo se le puede aplicar a un paciente con esclerosis múltiple a usted lo voy a contratar Luis de que sea mi intérprete si se lo digo porque mientras usted estaba explicando aún nos sigue llegando esa misma pregunta y creo que representa muy bien la incertidumbre que hay entre pacientes y creo que entre la población general ¿verdad? sobre la vacuna ahora este caso de nuestros países que desafortunadamente las vacunas no van a llegar inmediatamente pero van a llegar seguro van a llegar pues hasta ahora no ha habido ninguna vacuna de las que he mencionado ninguna vacuna que utilice un virus vivo afortunadamente claro claro eso súper claro doctor le agradecemos muchísimo el tiempo y la atención que nos brindó hablando como como representante de todos los seguidores de la página de FOSEM en Facebook de FUCASEM y de todas las personas que se conectaron le agradecemos muchísimo porque esa explicación con tal paciencia con tal eh eh a un nivel que puede sonar muy técnico pero usted nos lo explicó de una manera que creo que todos entendimos eh es algo que muy pocas personas pueden lograr y creo que nos están llegando mensajes de muchísimas gracias doctor eh bueno son cientos de mensajes los que nos ha llegado eh Carmen Villeda dice más tiempo no terminen todavía pero tampoco queremos abusar del del doctor pero yo creo que con esta excelentísima conferencia que usted expuso el día de hoy eh va a llenar ese vacío que hay verdad de la información para pacientes con esclerosis múltiple y que le genere un poco más de seguridad y de tranquilidad cuando llegue la vacuna en sus determinados países tenemos situaciones lamentables que en algunos países eh no se les va a dar tanta prioridad como como otras eh enfermedades verdad pero creemos que poco a poco con este tipo de conferencias vamos a aumentar la información disponible no solamente para los pacientes sino también para las autoridades de los países y es al final lo que FOSEM busca eh que haya más conocimiento en la comunidad sobre esta enfermedad sobre las enfermedades desmielinizantes y que al final generen incidencia en la comunidad así que doctor muchísimas gracias recordarles a todas las personas que se conectaron que tenemos nuestras redes sociales en el facebook como FOSEM el foro centroamericano y del caribe de esclerosis múltiple en instagram salimos como FOSEM punto esclerosis múltiple igual en en twitter FOSEM punto esclerosis múltiple y esta charla pueden buscarla en nuestro canal de youtube se suscriben y aparecemos como FOSEM en mayúscula esclerosis múltiple ahí la van a poder ver en la tarde les agradecemos a todos ojalá que lo puedan compartir con sus amigos con sus familiares y que sepan que FOSEM siempre trata de poner contenidos relacionados a la esclerosis múltiple a la neuromielitis óptica y a otras enfermedades 10 milinizantes muchísimas gracias doctor que tengan un excelente día nos despedimos también de nuestros seguidores en facebook que tengan un excelente día que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima charla muchas gracias gracias